La exposición Un Arte Propio, Convergencias entre México y Colombia es una exposición que reúne la colección FEMSA que viene de México y la colección del Banco de la República y su acervo de piezas de artistas colombianos y latinoamericanos para entablar un diálogo y encontrar algunos puntos de convergencia e hitos importantísimos en las prácticas artísticas de estos dos países a lo largo del siglo XX. Pues esta exposición realmente es un proyecto muy interesante porque se juntan obras de artistas mexicanos y artistas colombianos que trabajaron a lo largo de la primera mitad del siglo XX. La exposición está comprendida por 90 piezas, 45 que provienen de la colección del Banco de la República y otras 45 que provienen de la colección FEMSA y que permiten precisamente hacer un diálogo que se entabla en 5 periodos específicos o 5 hitos o episodios en los cuales en esta curaduría con Emma García pues hemos señalado esos vínculos tan importantes que hay entre México y Colombia a lo largo del siglo XX. El primero de estos hitos se llama La experiencia europea y precisamente revisa cómo Europa se convierte en el modelo para los países latinoamericanos no solamente desde la creación de las academias y las escuelas de arte sino también como el punto de convergencia de las prácticas artísticas de vanguardia. Así que en este primer capítulo tenemos las obras, por ejemplo, de Diego Rivera influido completamente por el cubismo así como por ejemplo Andrés de Santa María trayendo a Colombia pues una versión muy propia del impresionismo pero también encontramos acá Felipe Santiago Gutiérrez un mexicano que se va a encargar de hacer la fundación de la Escuela de Bellas Artes de Colombia. En el segundo núcleo que tiene más que ver con el arte propio que es mucho el tema de esta exposición vamos a encontrar a los maestros de la Escuela Mexicana de Pintura que además de ser muralistas hicieron obra de caballete pero también tenemos ahí una pequeña sección que tiene que ver con el paisaje esta sección está encabezada por Gerardo Murillo, el doctor Atle sobre todo lo que hace es paisaje era un gran volcanólogo viajó por México hizo obra de caballete hizo acuarela hizo dibujos era un hombre interdisciplinario él mismo inventó sus propios colores a los que llamó Atle Colors en este tercer capítulo que se llama Onírico e Irónico pues hacemos un reto bien interesante con la colección Fence y la colección del Banco de la República que es poner en diálogo dos producciones o dos miradas distintas que convergen realmente en un punto por un lado el surrealismo mexicano que aflora con la presencia de André Breton en México en 1938 y por otro lado esa perspectiva es de la literatura que en Colombia ha tomado el nombre de realismo mágico un punto importantísimo en esta parte de la exposición es la confluencia por primera vez y el encuentro una al lado de otra de dos pioneras del arte, de la perspectiva femenina las prácticas artísticas transgresoras completamente en cada uno de sus países que son Frida Kahlo y Deborah Arango este núcleo es muy interesante porque agrupa una serie de artistas encabezados en este momento por Frida Kahlo que es una artista a la que hemos considerado surrealista y el núcleo, más bien el grupo en el que está Frida Kahlo es una pequeña sección en la que hay un retrato de André Breton el maestro, el padre del surrealismo cuando visitó México en 1938 y por otro lado la obra de Frida Kahlo es realmente muy particular se llama Mi vestido, cuelga ahí normalmente vemos que en la obra de Frida lo que predominan son los autorretratos donde está ella este también es un autorretrato pero el vestido es el protagonista ese es el verdadero retrato de Frida en la obra es una obra sumamente crítica la inició cuando vivía en Estados Unidos acompañando a Diego Rivera pero Frida no estaba contenta en Estados Unidos y en esta obra vamos a ver que es una obra un poco caótica en la que ella plasma todo lo que tiene a su alrededor y además es una crítica social después de una larga permanencia de la Escuela Mexicana de Pintura y del Moralismo los artistas jóvenes en México querían ya un cambio estamos hablando de la década de los años 50 este es el cuarto núcleo de la exposición que mira más hacia la abstracción como se da tanto en Colombia como en México en México los artistas jóvenes se agruparon pero no porque compartieran un estilo sino porque querían el cambio y cada uno desarrollar su propio estilo en México se habla mucho del arte de ruptura el grupo de la ruptura en realidad ellos mismos reconocen que no querían romper con nada lo único que querían era evolucionar era tener otras formas de expresarse de tal manera que bueno algunos llegaron a la abstracción y más adelante ya digamos en los años 70 también se da un movimiento ligado al geometrismo muy muy fuerte y finalmente la quinta que se llama una nueva figuración el cuerpo transgredido y que es contemporánea de esta abstracción es la presencia de los artistas jóvenes que si reafirman la figuración pero que toman una figuración completamente descarnada como desilusionada de ese humanismo del muralismo mexicano y que van a dar como consecuencia pues una nueva forma de comprender el cuerpo ahí tenemos como algunos de los más importantes exponentes de estas vertientes a José Luis Cuevas a Fernando Botero desde la perspectiva colombiana a Rufino Tamayo y algunos artistas que también se establecen en México colombianos como el caso de Lionel Góngora bueno, finalmente se consolida este grupo ya para los años 70 son plenamente reconocidos plenamente consolidados y se puede decir que en México ya convive libremente lo que queda de Escuela Mexicana de Pintura con las nuevas manifestaciones artísticas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!